Un equipo de investigadores de Estados Unidos desarrolló a partir de nanotecnología estructural de ADN una trampa no tóxica que captura el virus del dengue mientras se encuentra en el torrente sanguíneo y lo elimina de manera natural del cuerpo. Esto es más sensible que cualquier otra forma de detectar el dengue, superando la prueba clínica más de 100 veces. La unión es fuerte y la efectividad es alta, lo que permite distinguir la presencia de dengue desde el primer día de la infección, dijo el autor del estudio, Xing Wang. La trampa está diseñada en forma de una estrella de cinco puntos y cuenta con moléculas que se alinean con la distribución de los pestillos en el virus. Una vez unida al virus, comienza a florecer, lo que la hace visible en un análisis de sangre. Esta técnica de detección podría expandirse a otros virus y adaptarse para matar a todos los microorganismos que atrapa. Es por ello que, según dijeron los investigadores, se considera la prueba más sensible para las enfermedades transmitidas por mosquitos. La nanotecnología utilizada por los investigadores del Instituto Politécnico Rinseller es un método establecido para doblar hebras de ADN en formas geométricas. Según los investigadores, usar un diseño de nanoarquitectura de ADN como diagnóstico es un primer paso. El siguiente será matar el virus una vez que esté vinculado, lo que también podría hacerse a través del uso de una nanoplataforma de origami de ADN, ya que muestra una mejor bioestabilidad. Finalmente, mencionaron que este desarrollo combina una estrategia novedosa con tecnología emergente para soluciones médicas que hasta ahora habían eludido los enfoques más convencionales.